La legisladora María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana salió el paso de una información que circuló en varios medios en la cual indicaba que se estaba proponiendo una ley comparada con la conocida ley Mordaza. Ella aseguró que no se tiene planteado nada similar y que, por el contrario, se busca la creación de un proyecto en donde la ciudadanía esté al tanto de lo que pasa en la Asamblea Legislativa. La aclaración se da luego de que se hicieran públicos datos en donde se buscaban sancionar a quienes incurrirían en esto. Más bien la posición es completamente contraria a lo que se ha estado hablando en estos días porque la posición es de apertura, es de que informemos lo más que podamos a la sociedad y de que todo el mundo pueda estar enterado de lo que pasa y de los temas que se ven en la Asamblea diariamente. Y no solamente en Parlamento, sino que parte de la idea del trabajo de Parlamento abierto es también pasarlo a comisiones, transparentar el proceder de la Asamblea Legislativa al máximo para que la sociedad esté enterada de cada movimiento que se hace aquí. Desde el Colegio de Periodistas rechazaron la idea de dichas sanciones y están de acuerdo en llegar a conversaciones con los que estén a cargo del Parlamento abierto. No hemos tenido un acercamiento aún con el colegio, es un acercamiento que quiero tener prontamente. A dos semanas de haber ingresado todavía estamos en procesos de organización, pero prontamente espero poderme sentar con el Colegio de Periodistas. Yo soy comunicador, así que también me gustaría empoderar al colegio para que nos pueda proteger a todos los comunicadores también y también para que proteja a los recibidores de noticias, a los lectores y a quienes siguen los medios. Bueno, ella es una señora diputada y le mantenemos todo el respeto del caso y si nos convoca, pues vamos a ir a sentarnos a ver de qué se trata y qué es lo que está proponiendo. En el tanto, reitero, ya quede muy vehementemente subrayado el hecho de que limitar la libertad de expresión o la libertad de prensa no es un tema que se vaya a poder discutir en absoluto. La legisladora espera avanzar en esta idea con el paso de las semanas.